hola chicos y bienvenidos a mi canal de juguetes cascabel en este vídeo os traigo este set de cocina con luces y sonidos incluye un montón de accesorios y es recomendado para niños a partir de tres años vamos a sacarla de la caja a ver todo lo que trae 1 1 2 y 2 3 y y y y Esto es todo el contenido de la caja. Viene incluido este sartén con tapa, una bandeja, esto parece un vaso para medir los líquidos, una olla con tapa. ¡Wow! ¡Miren cuántos utensilios para la cocina! Unas pintas, espátula, un cuchillo. ¡Wow! ¡Qué grande! Esto es un cucharrón. Y ahora vamos a ver lo que puse sobre la mesa. ¡Cuántas cosas! Hay tres vasos de agua. Una pizza. Un pastel. Es un pastel con fresas. Esta es una bandeja llena con hosquillas. ¡Yam, yam! ¡Wow! ¡Hay un montón de cajitas y botellas de jugo! Esta es una cajita con azúcar. Pimenta. Dos cajitas con leche. Dos panes. Y aquí una cajita llena con verduras. ¡Wow! También viene incluida esta mesita. Con estas dos sillas rosadas. A ver, hay una nevera. Que se abre. ¡Wow! Y aquí podemos llenarla de cosas. Y también unos cajones. En la parte de abajo viene con una mesa abatible. Esto es el horno que se abre. Por encima del horno hay tres botones. Esto es para escuchar el agua del lavabo. Esto es para encender la luz del horno y del microondas. Y aquí este botón es para la estufa. Vamos a ver el horno. ¡Miren cómo se entiende la luz! ¡Qué guay! Más adelante aquí tenemos un armario que se abre y se cierra. Aquí hay el lavabo. Miren aquí. Es la estufa. ¡Miren! ¡Qué divertido! Y aquí hay las microondas. ¡Tarán! Y vienen también con una luz. Aquí por cada lado podemos colgar los utensilios de la cocina. Y en la parte de arriba tenemos otros espacios. Y como no, aquí también otro armario que se abre. Chicos, ¿me vais a ayudar a ponerle a norte en toda esta cocina? ¡Miren cuántas cosas he comprado! ¡Guau! ¡Dora! Hay un montón de cosas aquí. Sí. Es por eso que necesito vuestra ayuda. Está bien, Dora. ¿Te vamos a ayudar? ¡Claro que sí! Vamos a empezar con lo más sencillo. Es decir, colgar estos utensilios de cocina. ¡Perfecto! Y ahora otro. ¡Otro! Voy a poner aquí la bandeja. Ya empieza a verse como una cocina real. Ahora vamos a llenar la nevera. ¡Vamos! 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 Ahora tengo jugo por toda esta semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Y con esto ya he acabado. ¡Uf! Pero tengo tanta sed. Bueno chicos, muchísimas gracias por mirar a mi video. Espero que os haya gustado. Si es así, no se olviden de compartirlo con nuestros amigos y suscríbanse a mi canal de Juguetes Cascabel para nuevos videos cada día. ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video!